muy pero muy buen día mi gran familia de nuestro canal mario cardona más familias un abrazo gigante igualmente una bendición como siempre nuestro deseo desde nuestro canal su canal mario cardona más familias pues muy alegre de poderme encontrar el día de hoy con ustedes cada día que amanece cada día que pasa y podemos levantarnos podemos trabajar podemos hablar me puedo encontrar con ustedes pues es un motivo de alegría muy grande y les agradezco con ustedes por esperar siempre nuestros vídeos bien todos sabemos que pues en nuestro canal mario cardona más familias pues siempre nuestro fuerte de familias en acción algunas veces hablamos de nuestros jóvenes en acción también algunas veces hablamos de nuestros adultos mayores y en algo en una proporción menor pues sin un ingreso solidario que nos llegue alguna información algunas veces de ingreso solidario pues bien simples he dicho que creo que en nuestras familias en nuestra cuadra algún vecino algún conocido pues tiene que ver y está recibiendo lo que es el adulto mayor y exactamente pues los subsidios que tienen que ver con este programa adulto mayor bueno encontrando y buscando lógicamente en las redes oficiales de prosperidad social pues encuentro información fresca información que se cargó el día de ayer en la noche y tiene que ver con el quinto giro de compensación del iva de nuestros abuelos recordemos que nuestros abuelos también necesitan en medio de toda esta pandemia pues esa ayuda económica que les ayude a ellos a solventar en algo también sus gastos entonces es importante que nosotros podamos también ayudarles y sobre todo esta información poderla difundir yo siempre he dicho ustedes que el conocimiento hay que difundirlo hay que compartirlo de nada sirve que yo sepa muchas cosas que yo investigue en internet que tenga algún conocimiento sobre familias en acción sobre los programas sociales y no se lo manifieste a ustedes sería muy egoísta en ese sentido por eso cada que encontramos información pues la compartimos con cada uno de ustedes entonces pues yo voy a mostrar acá lógicamente mi pantalla y la captura de pantalla aquí de mi computador y pues voy a tratar entonces de acompañarlos aquí en un momentico para poderles hablar sobre ese importante anuncio que encontramos lógicamente en las redes sociales y que como les digo a cada uno de ustedes pues me gusta compartirlo y que ustedes pues también lo sepan bueno y tiene que ver con lo que es lo que es acá esa información que encontramos directamente en la página de prosperidad social acá está www.prosperidadsocial.gov.co y tiene que ver con esta información importante dice quinto pago de compensación del iva para priorizados de colombia mayor información del 17 de diciembre de ayer fresquita y nos dice lo siguiente mire a partir del 18 de diciembre 300 mil priorizados de colombia mayor podrán retirar la transferencia bimestral de 75 mil pesos qué buena noticia para nuestros abuelos dice el presupuesto para el pago de este quinto giro de compensación de iva para todos los beneficiarios supera los 74 mil millones de pesos bogotá diciembre 17 dice los participantes más vulnerables del programa colombia mayor recibirán desde este viernes 18 de diciembre la transferencia monetaria bimestral correspondiente al quinto giro de la compensación del iva nos sigue diciendo son 300 mil priorizados del programa colombia mayor que podrán retirar este subsidio de 75 mil pesos por participante en los puntos efectos del país recibirán la confirmación del giro a través de un mensaje de texto al celular en el programa nos sigue diciendo la información que con este quinto pago que corresponde a los meses de noviembre y diciembre culminamos el ciclo de transferencia de la compensación del iva medida con la que el gobierno nacional intentó aliviar la crisis de las personas más vulnerables del país para los cinco ciclos de pagos se invirtieron más de 375 mil millones de pesos dijo la doctora susana correa directora de prosperidad social para el proceso de coro de la nómina esto por favor importante pongamos cuidado acá en esto para el proceso de coro de la nómina de subsidios los beneficiarios deben asistir a su punto de pago con tapabocas personal y no retirarlo por ninguna circunstancia en el sitio de pago es conveniente tener un adecuado y razonable distanciamiento social en caso de existir salas de espera con sillas siempre se debe dejar silla de por medio entre las personas que esperan turnos para ser atendidos en caso de que un tercero realice el cobro eso es cuando de pronto nuestros abuelos no pueden asistir porque porque están muy enfermos se les dificulta dice que en caso de que un tercero realice el cobro a nombre de un beneficiario debe llevar los siguientes documentos cédula original del beneficiario listo también cédula de ciudadanía original de la persona autorizada para realizar el cobro y documento firmado por el beneficiario mediante el cual autoriza el retiro de los recursos al autorizado importante entonces esta noticia ya sabemos para nuestros abuelos a partir del 18 de hoy 18 de diciembre 300 mil priorizados de colombia mayor podrán retirar la transferencia bimestral de 75 mil pesos noticia pues muy fresquita y entregándose a cada uno de ustedes para que nos enteremos y sobre todo compartamos esta información vuelvo y repito el conocimiento y la información es para difundirla y eso es lo que hacemos acá en nuestro canal mario cardona más familias tratando de que ustedes estén enterados de todo para que por favor estos vídeos los difundamos para que los distribuyamos con nuestros conocidos en whatsapp en facebook en twitter los compartamos para que más personas sepan toda esa información mi gran familia me alegro mucho saludarlos en esta hora del día recuerden el virus sigue en medio de nosotros tapabocas lavado de manos distanciamiento proteja monos proteja por nuestras familias y proteja monos nosotros una bendición y un abrazo y si yo lo permito nos estamos viendo en un próximo vídeo chao chao